Sean bienvenidos a nuestra Universidad Yacambú. Desde ya les deseo el mayor de los éxitos en este hermoso camino que iniciamos desde la virtualidad. Estaré con ustedes en esta Cátedra Gestión de Recursos Financieros. Soy Marisol Araujo Calderón, egresada de la Universidad de Los Andes, con el título de Licenciada en Administración, graduada en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, como Magíster en Gerencia de la Finanza, con especialidades en formación de investigadores virtuales y ética y desarrollo sustentable en el Instituto de Altos Estudios de la OEA. Actualmente cursante del doctorado en Ciencias Económicas, docente en la Universidad Yacambú y los acompañaré este trimestre.